Un café por la paz, así se denomina la jornada que se cumplirá el próximo 1 de septiembre en Barranca Bermeja con presencia del ministro Juan Fernando Cristo. Pues aprovechamos este espacio para invitar a toda la sociedad civil de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio a que acudan el 1 de septiembre en el cuarto piso del auditorio del Hotel San Silvestre a un café por la paz. Vamos a tener invitados especiales y unos panelistas excelentes del nivel nacional, como por ejemplo nuestro ministro Cristo, como no nuestro director de la unidad de víctimas, el doctor Alan Jara, la dirección y asesoría del posconflicto. Vamos a tener varios panelistas y vamos a hacer un conversatorio para poder enterarnos por vía directa cuáles son esos seis puntos de La Habana y cuál es el impacto que va a generarle a la región. En especial es una invitación a toda la ciudadanía para que acudan y se informen de una manera directa que tiene que ver todo este proceso de paz. Este acto es convocado desde la sociedad civil por la Corporación Simbiosis. Invitamos a toda la ciudadanía a que asista este 1 de septiembre a las 8 de la mañana al auditorio del Hotel San Silvestre a que pueda compartir un café por la paz en compañía de unos grandes panelistas que nos van a informar todo sobre el proceso de paz. La actividad se cumplirá en el Hotel San Silvestre a partir de las 8 de la mañana en su auditorio.